Jesucristo el salvador Me saco de un mundo loco Jesucristo el salvador Me saco de un mundo loco La ceguera de mis ojos La quito Cristo el Señor La ceguera de mis ojos La quito Cristo el Señor Por eso ahora entiendo todo Lo que antes no entendía yo Por eso ahora entiendo todo Lo que antes no entendía yo Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Por el reino de los cielos Para mí es muy popular Ahora el reino de los cielos Para mí es muy popular Porque ahora puedo enseñar Lo que de mi Cristo tengo Porque ahora puedo enseñar Lo que de mi Cristo tengo Ya no me puede engañar De que vive en el infierno Ya no me puede engañar De que vive en el infierno No me puede engañar 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 Yo de diablo renunciaba Con todo lo que no sabía Yo de diablo renunciaba Con todo lo que no sabía Que su garra me tenía Por culpa de la ignorancia Que su garra me tenía Por culpa de la ignorancia Pero hoy ya vivo de día Gracias a mi Cristo, gracias Pero hoy ya vivo de día Gracias a mi Cristo, gracias Gracias a mi Cristo, gracias